Es uno de los dioses más luminosos, sin embargo los antiguos egipcios lo llamaban el oculto. Ahora te cuento por qué. El dios Amón es uno de los más populares del antiguo Egipto. Siempre que pensamos en un nombre, en una referencia, a todos nos viene la figura de Amón. Literalmente significa el oculto y la razón de este ocultamiento, pues hay que decir que lo ignoramos. Es un dios que aparece en la ciudad de Tebas, en la antigua ciudad de Tebas, lo que hoy es Luxor y su expansión, su desarrollo y su importancia como una divinidad nacional, formando parte de esa religiosidad de Estado de Egipto, viene a partir sobre todo del Reino Medio, hacia el 2000, antes de nuestra era, cuando los reyes de Tebas empiezan a tener importancia. Y sobre todo también hay que decirlo a partir del Reino Nuevo. A partir del Reino Nuevo es cuando se expulsa a los Ixos y consiguen los habitantes de esta zona de Egipto, del Alto Egipto, de Luxor, recuperar todo ese terreno y lo que hacen es implantar sus propias divinidades. Y una de ellas será el dios Amón. Amón o Imen, tal y como decían los antiguos egipcios. Nosotros decimos Amón por esa arbitrariedad y por ese copia y pega de nombres coptos, griegos, etcétera, que en realidad luego no sabemos cómo se dice cada cosa. Pero el nombre como tal significa el oculto. Y es curioso, porque con el paso del tiempo, lo veíamos en otro vídeo dedicado a la diosa Isis, Amón al final se funde con otras divinidades importantes del panteón egipcio y una de ellas era Ra, el dios Sol. Quizás ese concepto de Amón-Ra es también uno de los más populares. El templo por antonomasia de Amón es el templo de Karnak, uno de los lugares más increíbles y más sorprendentes que podemos descubrir en Egipto. Está perfectamente orientado de este a oeste, precisamente por el Santa Santorum, en esa orientación al este, sale el Sol en los equinoccios, lo que nos está hablando de ese vínculo solar y también quizás de esa orientación nos tiene que hacer ver un poco también la figura del dios Amón como un dios creador también vinculado a estos elementos solares. Sabemos que era un dios creador porque hay una divinidad, Min, que también estaba relacionada con Amón. Aparece, por ejemplo, en la capilla que rodea al Santa Santorum del templo de Luxor. El templo, esta parte es de la época de Alejandro Magno, pero el templo en realidad es mucho mucho anterior, de mucho tiempo antes, levantadas algunas partes por Tutmosis III, otras por Ramosés II, otras anteriormente por Amenófis III y, bueno, pues la parte de este Santa Santorum en donde vemos en un relieve la figura de Alejandro Magno saludando, presentando ofrendas a este dios Min con la corona de Amón, es una de las más conocidas, también por ese detalle, ¿no? Itifálico, esa Min como dios de la fertilidad, aparece con un miembro enorme y debajo, como veis en la fotografía, un vaso manando agua, ¿no? Es el referente del sacerdote guap, del sacerdote purificador que está vertiendo agua, pero, bueno, hay gente que ha dicho que no, que era la representación de un espermatozoide, bueno, pues no, no tiene nada que ver, es un vaso manando agua que lo vemos en mil sitios, ¿no? No tiene que ver nada con la imagen de Min que tiene por encima. Antes lo decía, Amón aparece representado con dos plumas en la cabeza, es su apelativo quizás más característico y también el color, suele ser pintado de color azul, el azul era el color del dios Amón. Esto choca, ¿no? Un poco porque parece que nos está hablando junto con ese disco solar que a veces aparece entre las plumas con una divinidad como lo que fue, Amón Ra, esa divinidad solar y el azul podría ser el azul del cielo, no lo sabemos realmente, ¿no? No tenemos una idea clara de por qué Amón tenía este color. Sí que es cierto que suele aparecer representado momificado, suele aparecer con un sudario blanco sobre el cuerpo y es muy fácil de distinguir, no solamente por esta estética, sino también por el jerolífico, el jerolífico que lo acompaña. Muchos faraones, muchos faraones utilizaron el nombre de Amón como apelativo, ¿no? Los Amenhotep o Amenophis que decían los griegos, Aménhotep significa Amón está satisfecho o está contento, ¿no? Tutankamón, por ejemplo, es la imagen viva de Amón, es una de las traducciones que se ha querido dar, ¿no? Y precisamente su apogeo se da en la XVIII dinastía, más o menos en el siglo XV-XIV antes de nuestra era. Tiene un momento de bajón, recordad, cuando Amenophis IV cambia su nombre por el de Akenatón y da la espalda al culto tradicional de Amón. Sí que es cierto que en esta época Amenophis III, su padre ya lo estaba avisando, el clero de Amón había adquirido un poder increíble, ¿no? Y tenía incluso más tierras, más barcos, más terrenos, más todo que el propio rey, que el propio faraón. Esto es lo que propició seguramente el control, ¿no? Y el intento de destrucción del clero de Amón que Amenophis IV debía estar viendo ya que se le estaban subiendo a las barbas. Lógicamente, al final no pudo con ello, porque el clero de Amón era muy fuerte, era muy poderoso, se ha llegado a especular incluso que alguien del clero de Amón fue quien asesinó a Akenatón, pero bueno, esto es una invención literaria, no tenemos ninguna realidad histórica que así lo demuestre, pero lo cierto es que cuando subió al trono el sucesor de Akenatón, que fue primero Esmencará y luego, sobre todo, Tutankamón, sí que vemos que Tutankatón, al principio de su reinado, al poco cambió su nombre por el de Tutankamón, esa imagen viviente de Amón, y restaura, restaura, lo vemos con la famosa estela de la restauración, todo lo que se había destruido hasta entonces. Que no está muy claro si es precisamente por esa persecución y destrucción del nombre de Amón, sino por las plagas de peste que también asolaron al reinado de su abuelo, al abuelo de Tutankamón, Amenófis III, o a su padre, Amenófis IV. Se nos cuenta que los templos quedaron vacíos, que crecía la hierba en el suelo de los santuarios, que nadie los atendía, y esto tiene más pinta no tanto de la persecución del clero de Amón, sino de las plagas de peste, que es lo que hizo en definitiva que Amenófis III trasladara su palacio primero a la orilla oeste, a la orilla de los muertos, y luego su hijo Akenatón se llevara la capital muy lejos, pues abandonando Luxor, abandonando la antigua Tebas sumida en esa peste. Lo que nadie puede negar precisamente es que Akenatón persiguió, persiguió el nombre de Amón. Lo vemos, por ejemplo, en el templo de Luxor, en donde los dinteles que hay por encima de las columnas, el nombre de Amón aparece tachado. Unas veces sí y otras veces no, que es lo curioso. No sabemos a qué se debe esa selección, esa persecución, aquí te persigo, aquí no te persigo. En la tumba de Nevamón, por ejemplo, este señor de Amón, cuyas pinturas hoy podemos ver en el Museo Británico de Londres, sí que su nombre fue machacado, como sucedió con otras tumbas de grandes oficiales y personajes importantes, muchos de ellos con el nombre de Amón o vinculados al culto de Amón, que durante la época de Amarna, de Akenatón, se persiguió su recuerdo para borrar este nombre del dios proscrito. El culto de Amón, ya para ir acabando, fue muy importante incluso en época grecorromana. Se buscó ese paralelo con Zeus, recordad la historia de cómo Alejandro Magno es coronado en el oasis de Sigua, en este lugar mágico, gracias a que el dios Zeus Amón, representado con esos cuernos, lo señaló como el heredero al trono de Egipto. Todo ello son detalles que nos acercan a ver un poco la importancia que tenía el dios Amón en esta época y que ha marcado un poco el devenir de la religiosidad. Va un poco por libre, es un dios que siempre está en el panteón, en la zona más alta, pero no tiene mucha relación con otras divinidades, quizás. De ahí también el nombre de el oculto, que era con el que lo conocían los antiguos egipcios. Hasta aquí este nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide. Suscribiros si no lo habéis hecho ya, compartidlo en las redes sociales, escribid mensajes, interactuad con nosotros, dadle al botón de gracias que aparece debajo del vídeo y colaborad y dad alguna donación al canal si os ha gustado este vídeo y nos seguimos viendo aquí, dentro de poco, dentro de la pirámide. Hasta pronto.